Continúa en el uso de la palabra el diputado por Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor Jefe de Gabinete. Bienvenida a la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Bienvenido también al Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro. Bienvenidos. Ciertamente Macri dejó a la Argentina quebrada y además en cesación de pagos. Pero en agosto de 2020 el Ministro Guzmán anunció un acuerdo con los acreedores privados extranjeros y allí realmente tuvimos la expectativa y la ilusión de que íbamos por el buen camino. A poco de andar, menos de un año después, ya tenemos la conclusión definitiva de que esa política fracasó de manera rotunda. Y además le ha seguido la construcción de una bola de intereses en dólares que ponen en juego la sustentabilidad de la economía argentina en el mediano plazo y que de seguir así, lamentablemente termina en un colapso igual que Macri. La certeza de que la renegociación con los acreedores extranjeros no dio el resultado esperado la tiene todo el arco político, especialmente el frente de todos. Cuando el 25 de mayo y por escrito, una gran cantidad de diputados y diputadas, compañeros que están aquí presentes, por escrito afirmaron esto que estoy reproduciendo, que la estrategia de renegociación de las deudas llevada adelante con los acreedores externos, llevada adelante con el Gobierno Nacional, no dio los resultados esperados. Muchos de ellos van a hablar incluso ahora en un ratito con usted. Y son algunos de ellos economistas, referentes económicos del frente de todos en esta Cámara de Diputados. También lo dijeron senadores del frente de todos, gobernadores del frente de todos, embajadores políticos actualmente en funciones, directores y directoras de bancos públicos. Es decir, hay una convicción. Y esto claramente no es en contra del Ministro Guzmán, estamos analizando las políticas con todo respeto. Los únicos que entendieron que era en contra del Ministro Guzmán son los macristas, los del PRO, los de la Unión Cívica Radical, los de la Coalición Cívica, que montaron de inmediato una campaña de promoción de Guzmán. Y esta es la paradoja en la que nos encontramos. El macrismo, el frente de todos, con una severa crítica a los resultados que ha dado esa política, pero con una propuesta que atrasa y saca del mundo a la Argentina, y el macrismo que dejó a la Argentina quebrada defendiendo a Guzmán como el modelo del funcionario eficiente y eficaz de la Argentina con una política que ha fracasado. Entonces, como usted sabe muy bien que esto no es un problema de relaciones económicas internacionales, no es un problema de finanzas internacionales, es un problema de profunda índole nacional y productiva, porque cuando la República Argentina tiene que tomar, y cuando digo la República Argentina no digo el Estado, los privados tienen que tomar deuda en dólares con una tasa de riesgo país que sigue rondando alrededor de 1.600 puntos básicos, hay que pagar una sobretasa de alrededor del 16% por sobre la tasa que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto explica que hoy muchas pymes no tienen insumos, muchas pymes tienen parte muy menor de los insumos que necesitan, no tienen certeza respecto de cómo va a evolucionar la cuestión del comercio exterior. Es decir, el fracaso de la política de renegociación de la deuda tiene un impacto sustantivo en la política productiva de la Argentina. Por eso, mi consulta es qué decisiones profundas, estructurales, van a tomar y qué se necesita de este Congreso para acompañar en la rectificación de esa política que es medular en esta etapa para la República Argentina. Gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado Rodríguez.